a representar república dominicana pero con tu equipo tigres del liceo super contento es verdad que es representación de los tigres del liceo pero como ferman dijo allá arriba ya nosotros dejamos de ser los tigres del liceo y ahora es república dominicana capico tanto talento que tiene el equipo de los tigres del liceo ahora no se debe hacer un dolor al cabeza en la cueva yo creo que no porque aquí todo el mundo sabe sabe su rol y sabe cuál es la meta de nosotros que que ganar y las elecciones que se hicieron fue para formar buen equipo el tema dog out ha estado en diferentes series del caribe si podrías decir lo especial de esto no tiene un valor super agregado por el tema de cómo nosotros ganamos el campeonato y ya con este equipo que hemos podido conformar yo creo que es digno de admirar el talento el talento que aquí sí pero me dijeron que me iban a entrar en el hotel de 50 por ese tentativo ahora mismo la meta es la sede del caribe bonifacio guardando la distancia este grupo tú tuviste fuiste parte del equipo que ganó la medalla de bronce y tú fuiste el capitán cuéntanos un poquito sobre ese rol de liderazgo donde prácticamente se tiene la misma misión yo creo que es un poquito más fácil porque aquí hay peloteros más veteranos de más nombres que saben jugar pelotas sabe sabe la importancia de del torneo de la sede del fluido o sea adaptarse a lo a lo mismo que nosotros tenemos que ganar el juego es una fortaleza especial a este conjunto yo creo que con nombre no se gana pero los otros equipos que ven en el año y la rotación de nosotros y todo el equipo en general saben que que tiene que jugar pelotas no hay nada escrito los partidos se ganan se ganan en el tejeno pero entre lo que la chava y viene el equipo está bien conformado algunas palabras de capitán que hayas compartido con ese grupo nuevo que se integran al equipo que se pueda saber pues yo sé que en los que los house hablan cosas que el público no debe enterarse pero cosas que se puede enterar el público que tú le haya comunicado al muchacho que hablar porque ya oferman y oferman y auto prácticamente dijeron todo lo que sé lo que se tenía que decir y yo no soy de hablar por hablar cuando sea necesario pero que no que las cosas fluyan desde el primer día bien pero como yo dije yo creo que aquí hay muchos veteranos saben lo que tenemos que hacer yo creo que va a ser el trabajo más fácil para mí como se le da la bienvenida nada con un bloque de chicharón con yuca algo algo le quise traer tú sabes porque yo sé que muchos venían del interior manejando y le hablé en el chat que le iba a traer su chicharón algo típico ya en aquí en el equipo que siempre alguien trae algo diferente y hoy como capitán empecé yo también está caliente tú con algunos fanáticos y lucho no creo porque de hecho el águila no entre la conversación porque nosotros acabamos de jugar termina final con la estrella oriental en medio de llamaico navarro fuiste compañero de él hace unos años atrás en el 6 lo cambiado de los toros ahora está aquí formando parte del equipo dominicano cómo evalúa la integración de llamaico navarro que el equipo no bien súper súper contento desde que lo que lo llamaron yo estuve cerca de audi y dice siempre estuvo en la en la disposición y todo el mundo sabe el bateador que ella marcó y va a ser de mucha ayuda para el equipo gracias siempre